La guerra de la guerra Hace muchas generaciones fueron desterrados a las oscuras profundidades, porque donde buscaban paz y negociación, solo encontraron guerra y violencia. Los estruendos y gritos no eran algo nuevo, pues el hombre era un ser salvaje y cruel. Pero algo debió cambiar, pues hay silencio. Ninguno de los ancianos pudo explicarlo. Ellos también conocían la superficie solo por historias. Un lugar hermoso que traía muerte al demonio que allí se encontrara.